¡Hola amores! Antes de empezar el vídeo quería daros las gracias por todos los comentarios en el vídeo anterior En serio, ya estoy mucho mejor como veis, ya casi no me queda Y en serio que miles miles de gracias Os pregunté por Twitter si queríais ver un top 10 de chicas guapas o un top 10 de películas favoritas Y ganó el top 10 de películas favoritas ¿Qué pasa? Que ya sabéis que no soy mucho de ver pelis Y se me ha hecho completamente imposible escoger 10 películas Os pido perdón pero solamente he escogido 5 Y sin nada más que decir os dejo con el top 5 La primera película es Dando la nota Tienen 2 y las 2 me encantan De hecho en cuanto salió Dando la nota 2 fui a verla enseguida al cine porque me encantó la primera Básicamente son como grupos de gente que canta a capela Y hacen como concursos, duelos y todas estas cositas Y la verdad que está genial Tienen escenas cómicas, tienen escenas que son preciosas Tienen escenas románticas Es un tipo de película muy completa Y también tiene algo de musical Así que si os gustan los musicales os va a encantar Y nada que la tenéis que ver sí o sí La siguiente película es Little Manhattan Esta película la vi de súper casualidad Porque entré a Netflix a ver mi serie Y me la recomiendo O sea me salía como que la habían introducido nueva Entre una serie de películas Bueno no sé en fin Y es muy bonita O sea vi el título y la imagen Y dije no sé parece interesante Y luego me metí y vi el trailer en Youtube Y dije la tengo que ver porque tiene pinta de ser súper bonita Cuenta la historia de dos niños que se enamoran por primera vez O sea en plan son de 8 años creo o menos Y es muy bonita ver el trayecto de la historia que tienen ellos dos juntos Cómo se van conociendo no sé Es muy bonito en serio Es que es preciosa La película es de hace muchísimo tiempo yo creo Pero os invito a que veáis el trailer Si os gusta todo este tipo de películas de amor Y todas esas cosillas Porque es preciosa La siguiente película es Maléfica En serio En serio Es lo más Esta película trata de la historia de la bella durmiente Pero te la cuentan desde la parte de Maléfica Es como que le dan sentido a por qué es así Maléfica y todo Y es muy bonita A mí me gustan mucho todo este tipo de películas Que personifican unas películas de dibujos animados Que me parecen preciosas Y que están muy curradas Muy reales Los efectos O sea todo es muy real Así que os invito a si no la habéis visto Que lo dudo porque está muy guay A que la veáis La siguiente película Estoy convencida de que la habéis visto Pero si no la habéis visto Os obligo a que en cuanto acabe este vídeo Os vayáis a ver las dos películas que tienen Y es las películas de chicas malas En serio Son geniales O sea es lo mejor del mundo Esas películas van pues en un instituto El típico grupo de las tres chicas más populares No sé qué Que intentan como hundir a los demás Está genial Te partes de risa O sea tienen dos películas Chicas malas 1 Y Chicas malas 2 Mi favorita Pues si no lo sé cuál es mi favorita Es que me encantan las dos No es como una continuación una de otra Sino que en la primera película Hay una trama Y son diferentes actores Y en la dos Hay otra trama diferente Siempre del mismo estilo Pero con otros actores también Y es como una película súper americana Todo ese rollo de No sé Me encanta Esta sí que la habéis tenido que veros Aunque sea aquí Es muy conocida esta película Es muy famosa La tenéis que ver Y por último os voy a hablar de la película Siempre a mi lado Es muy bonita La protagoniza Sakefront He llorado con esta película A más no poder Son dos hermanos Y algo Es que no quiero deciros spoilers Y algo le pasa a uno de ellos Y luego el desarrollo de la película Después de que pase eso Es impresionante O sea es que te quedas como Es que no sé muy bien Cómo explicarosla Sin daros spoilers Porque básicamente Lo que determina la película Pasa al principio Y no quiero daros spoilers Así que aunque creo que en el trailer Sale lo que pasa Pero por si acaso Os voy a dejar los trailers En la cajita de info Porque obviamente No quiero hacer los spoilers Y básicamente os digo Que esta película No es de amor No es una película romántica Pero es muy bonita Creo que no he llorado más Con una película en mi vida Así que nada amores Hasta aquí el vídeo de hoy Antes de acabar el vídeo También tengo que comentaros Una cosita en serio Creo que está siendo como El vídeo de comentaros Todo en la vida Y es que hace una semana Casi Llegamos a los 200.000 En el canal En serio Es alucinante Y me habéis preguntado Muchísimo Que si voy a hacer Un especial 200.000 Y la respuesta Es no Porque estoy preparando Algo muy 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 chulo Y que sé que os va a encantar Para los 250.000 Así que Esperad Porque va a merecer Muchísimo la pena Y que en serio Que miles de gracias Que ya os lo he dicho Muchísimas veces Que sois increíbles Suscribiros a mi canal Si no lo habéis hecho Dadle a nosas a gustado Muchísimas gracias Por ver este vídeo Y hasta la próxima Os quiero muchísimo Mua Mua